Música 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 Miki, no dejes que te cierren la guardia, ¿vale? No dejes que te cierren la guardia Música 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 Vamos metiendo la rodilla. Eso es. Arriba, muy bien, ahí. Arriba, muy bien. 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 ¡Gracias! ¡A 45 puntos! ¡No, no, 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 Miki! ¡Sigue, sigue, sal, sal, sal! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eso es, arriba! ¡Ya empezamos, Miki! ¡Dale a Miki, dale a todos, vamos! ¡Dale a todos! ¡20 segundos, Miki! ¡Necesan plenar, vamos! ¡Dale a todos! ¡A la alleen para a todos! ¡Dale a todos! ¡Dale a todos! ¡Dale a todos! ¡Dale a todos! ¡Campas, comidas! Gracias. Gracias.